Este documental es una bitácora de viaje, el testimonio y memorias de una aventura a la que Alfredo Romero, el artista visual se embarcó para recorrer el país en busca de vestigios del tiempo. Un recorrido que duró alrededor de 10 meses desde el 2019, que inició con la heladez yucateca y concluyó en medio de un verano de más de 47 grados al sol. Una travesía por seis estados del sur de México, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Veracruz y Yucatán, que inició con la idea tan sencilla como seductora de salir a la carretera, recorrer las calles de pueblos y ciudades del sureste mexicano, a cazar el tiempo, a registrar su paso por las cosas del mundo, a preservarlo como memoria visual para la posteridad. No vendo una obra de arte, vendo un trozo de historia, que ha formado parte de mucha gente. Es un proyecto que forma parte de diferentes épocas que le han intervenido diferentes artistas, entre ellos los rotulistas. Hay mensajes de memoria de los lugares, hay tipografías de expresión de gente. Es un pasado olvidado que está presente y actual, convertido en una obra de arte. ¿Cuántas vueltas hay que dar sobre las mismas veredas hasta encontrar nuevos caminos? ¿Cuántas jornadas de lluvia y café, de polvo, de estrellas? Moverse de sitio es salir en busca de algo que aún no encuentra su voz. Porque todo viaje es de alguna manera un acto de memoria.